Hola, les habla la abogada Claudia Canizares, hoy estamos conectados como todos los viernes con la familia de Cuba en Miami, pues respondiendo todas sus preguntas, aclarando sus dudas en referencia a inmigración y espero que este video los ayude. Sé de primera mano que muchas personas han reportado que han tenido problemas en la embajada de Guyana cuando llegan con el AFIDI pero support y el AFIDI pero support se los rechazan. Entonces, vamos a hablar de referencia a eso, vamos a enfocarnos en este problemita, creo que es un problema bastante serio, sobre todo porque las personas llevan esperando meses, incluso años, ¿no se escucha? Empezar, ok. Las personas llevan esperando meses y muchos de ellos hasta años para que les llegue la entrevista y es triste de que lleguen la entrevista, van con todos sus documentos hermanos y les rechazan la entrevista de forma injusta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar del tema de hoy? Bueno, ¿en qué documentos sí tienen que llevar? Disculpen, uy, no puedo evitar. ¿Y qué documentos les recomendamos que lleven adicionalmente a los documentos que están en la lista? ¿Y qué documentos pueden evitar que les pongan el cargo que les rechacen el AFIDI por posible carga pública? Para los que sepan, vamos a ver con la primera base. El AFIDI pero support tiene una tablita que incluye, este es lo mínimo que la persona debe ganar anualmente al año. Si la persona tiene eso, anteriormente decían con esto basta y ya. ¿Qué pasa? Que si la persona tiene el mínimo, es decir, supongamos que es un esposo reclamando a su esposa, ya, y el muchacho gana los 22 mil dólares, listo, perfecto, ganó los 22 mil dólares, el AFIDI del support le alcanza. El oficial consular puede decir, no, el AFIDI del support tiene el mínimo necesario. Yo puedo tomar en cuenta los otros factores. ¿Cuáles son los otros factores? El estado de la salud, la educación, el inglés y la edad de la persona. Y si el familiar que la persona está pidiendo ha pedido ayuda pública y si la persona tiene un historial de haber pedido asistencia pública aquí en los Estados Unidos o si los hijos pidieron asistencia pública en los Estados Unidos. Por ejemplo, supongamos que usted está aquí, usted es la esposa y tiene dos niños aquí en Estados Unidos y estás reclamando a tu esposo que está en Cuba. Si tú has pedido asistencia pública para estos niños, vas a afectar a ese esposo, eso va a ser un factor negativo. Otra, eso lo tienen que tomar en cuenta. Eso es lo que se refiere a haber pedido asistencia pública. Si ellos creen que es posible que usted va a llegar a Estados Unidos y va a pedir asistencia pública, le van a pedir más dinero en el affidavit o support. Eso es una base. La segunda base, el inglés. La persona se le recomienda que deben saber inglés y si no saben y llevar un certificado indicando de que sí saben hablar inglés y que pueden hablar inglés. Si no hablan inglés, les recomiendo que por favor en lo que están esperando para la entrevista, que tomen cursos de inglés para cuando lleguen puedan decir, sí, ya yo sé inglés y aquí están mis certificados que he tomado clases de inglés y por lo menos puedan leer y puedan entender los documentos básicos. Así se ayudan y ya tienen un factor a su favor. Educación. La educación que van a tomar en cuenta es si la persona tiene un high school degree, si la persona tiene un título universitario, si la persona tiene un doctorado o una maestría. Si usted es un universitario, por favor lleve evidencias de que usted es universitario. Si usted hizo una maestría, lleve evidencia de su maestría. Si ha hecho cursos certificados, lleve evidencia de esos cursos. Historial de trabajo. En Cuba muchas personas trabajan por su propia cuenta y al trabajar por su propia cuenta no tienen ninguna evidencia de empleo. Tomen en cuenta que por favor es importante que cuente con un historial de empleo y lleven evidencias de que sí han estado trabajando y se han mantenido activos, ya sea siendo dueño de su propia empresa o trabajando para otras empresas, pero vayan con una carta. Si trabajan, si tienen su propia empresa, lleven evidencias de que son dueños de empresa propia. Si trabajan para alguna empresa, lleven cartas de que se han mantenido trabajando para la empresa que estén trabajando y que tienen los documentos necesarios para poder seguir trabajando una vez que lleguen aquí a los Estados Unidos. que lo otro que les recomiendo. Hay algo muy interesante en la ley de la carga pública que dice, si la persona tiene un income que es el 250% del mínimo de guideline, entonces la persona se va a asumir que no es una carga pública. Es decir, el numerito del que aparece, supongamos, eres tú sola reclamando a tu esposo y tienes que ganar mínimo 22 mil, ese numerito lo multiplicas por dos y entonces serían 44 mil. Si ganas 44 mil, se supone de que ellos no van a asumir automáticamente de que tu esposa va a ser una carga pública y por lo tanto no toman en consideración todos aquellos factores negativos. Es decir, ellos se guardan la discreción de que si la persona gana menos del doble de lo establecido en la FIDA y la Resupport, entonces van a tomar en cuenta todos aquellos factores negativos que acabo de mencionar. Edad, estado de salud, si han pedido asistencia pública anteriormente, ya tanto usted, como la persona que está pidiendo, si esas personas estuvieron aquí en Estados Unidos, supongamos que la persona ha estado aquí en Estados Unidos alguna vez y haya pedido asistencia pública una vez, lo pueden tomar en su contra. Si los hijos han pedido asistencia pública, si hablan inglés, ya lo dije, si tienen educación, entonces ya no se trata solo de decir voy a hacer la FIDA y Verosupport y voy a llevar una FIDA y Verosupport, ahora están pidiendo otras cosas. Lo que yo les recomiendo es que no hagan lo que estábamos acostumbrados a hacer, que era el FIDA y Verosupport dice esto y punto y final, y no vamos a hacer más nada. No, el FIDA y Verosupport dice esto y nosotros vamos a llevar adicionalmente esto y esto y esto y esto. Cuentas de banco. Si tienen algún amigo aquí o algún familiar o en la misma empresa donde usted trabaja, le van a dar trabajo a su pareja o a su hermana o a su hija o lo que sea, lleven evidencia de eso, que eso los va a ayudar, porque si la persona viene para Estados Unidos ya tiene una oferta de trabajo, eso lo ven como un factor positivo, así que tomen eso también en cuenta. De nuevo, es la balanza. Cosas negativas y cosas positivas. Poco dinero de la FIDA y Verosupport van a tomar en cuenta los factores y los factores son aquellos factores mencionados. Para aquellas personas que están pidiendo a sus padres que son mayores de edad, ustedes son probablemente los que van a tener más trabajo para poder traer a sus padres, porque normalmente ya son personas retiradas que ya no pueden incorporarse al mercado laboral. Son personas que ya muchos de ellos, si no hablaron inglés, ahora no lo pueden aprender. La salud probablemente no los va a acompañar, así que ustedes son las personas que más trabajo van a pasar, que van a tener un tiempo más difícil con el problema de la FIDA y Verosupport y esta ley de carga pública. Así que asegúrense, la única forma de contradecir todos estos factores negativos es ustedes preparando un buen FIDA y Verosupport y llevando a FIDA y Verosupport adicionales, no solo el mínimo necesario. Tomen eso en cuenta, porque sé que muchas personas, ciudadanos americanos, están pidiendo a sus padres y se van a encontrar con estos obstáculos de ahora en adelante. Y entonces, pues nada, vamos a empezar con las preguntas del día de hoy. Abogada, tengo corte el 10 de marzo y estoy esperando mi cita para la entrevista a residencia. Cuando la tenga, ¿cómo puedo pedir el cierre del caso? ¿Puedo ir a la corte y esperar que la juez me lo cierre, o tengo que pedir el cierre mediante un abogado antes de ir a la corte para que me lo cierre ese día? Como usted quiera. ¿Puedes ir a la corte y pedir que te cierren el caso, o puedes pedirlo antes mediante un abogado? ¿Usted puede hacer aplicaciones para la residencia, aunque la persona vive en cualquier otro estado? ¿Con qué tiempo debo hacer la cita con usted? ¿Hace el trámite por teléfono o hay que ir a su oficina personalmente? No tienen que venir a mi oficina personalmente. Nosotros hacemos el trámite, aunque viva en cualquier estado. Solo lo que le pido es que llame a la oficina con tiempo para poderles asistir. ¿De qué se trata la moción que usted menciona para cerrar los casos de asilo? ¿Sólo pueden hacer abogados de inmigración o el propio cliente si sabe inglés? La persona puede hacer un motion to terminate, así se llama, moción para terminación de caso. Y bueno, se usan términos legales y se basa en leyes y esas cosas, por eso es que se tiene que hacer escrito. Si no, tiene que esperar su fecha de corte para que le cierren el caso. Si nos olvidamos mandar la 751, pero seguimos casados, me terminaron la residencia por eso, pero mandamos la 751 tarde, explicando la razón y aceptaron todo y mandaron recibo. ¿Tendré que volver a hacer la residencia por matrimonio? Puede ser que se guarde la discreción de negarte la residencia por no haberla mandado en tiempo y te va a tocar aplicar para la residencia de nuevo. Espera que te den una decisión del 751. Hola, doctora. Puse la reclamación de mis hijos desde mayo. ¿Qué tiempo más faltará para que me llegue la aprobación? Soy ciudadana americana. Se están demorando aproximadamente unos 10 meses, yo diría, en mandar las aprobaciones de esos casos, así que tienes que esperar un poquitico más. Han subido el tiempo de espera. Mi esposo, dos niños menores, ¿cuánto necesita para que sea un buen afidevil? No tengo la tablita enfrente de mí, pero vamos a ver si lo podemos buscar rapidito y los puedo ayudar en referencia a eso. Si eres tú reclamando a tu esposo y dos niños menores, estamos hablando de un núcleo familiar de cuatro, tendría que ser mínimo 33 mil multiplicado por dos, 66 mil. Un buen afidevil para que no tomen en cuenta los factores negativos. ¿Cuánto tiempo demora AES para dar respuesta a que recibió la petición de asilo político y así empezar a contar para el permiso de trabajo? Ellos mandan el recibo aproximadamente como unos 15 a 30 días después, no más de eso. Abogada, a mi hijo le denegaron el caso de reunificación de esposa con un hijo menor porque le pidieron una foto y una planilla a llenar. Él envió las dos cosas, al parecer la foto se extravió porque solo recibieron el documento. Ellos pueden apelar, necesito saber qué es más recomendable, si apelar o hacer de nuevo todo el proceso. Si le negaron la reclamación, yo le recomendaría que la vuelva a empezar, que le hiciera de nuevo porque no vale la pena apelar, está bien negado si es que no mandaron evidencia necesaria. Pidiendo dos menores, ¿cuánto sería un afidevil excelente? Pidiendo dos menores, ¿cuánto sería un afidevil excelente? Mira la tablita y multiplica el número por dos. Tú eres una, está reclamando a dos, es el número tres, dice 27 mil, multiplica 27 por dos y ese sería un afidevil excelente. Soy ciudadana americana pidiendo a mi esposo cubano. Mi caso completado con NBC, julio 9. ¿Qué más tiempo necesito para la entrevista? Es ciudadana americana reclamando a quién? Al esposo. Yo creo que las entrevistas se están memorando para todo el mundo al mismo tiempo, como un año. Hola abogada, mi hermano salió bajo palabras sin parol, pero en su notice to appear le sale un cuadro con una X marcada que dice You are an arriving alien. ¿Con eso puede aplicar para la residencia? Se puede hacer un argumento de que sí puede aplicar para la residencia a pesar de no tener el parol. El argumento está por ver si nos lo quieren aprobar o no. Lo hemos tratado de presentar en unos cuantos casos y actualmente está pendiente. Hola, mi esposo ya entregó sus planillas de asilo. Yo también tengo que entregar las mías. Si usted no está incluida en la aplicación de su esposo, sí. Tú tienes que hacer una aplicación independiente. Cuando hicieron la aplicación de tu esposo, te tenían que haber incluido a ti. Para rectificar una notice to appear, tengo que esperar tener corte o puedo mandar alguna forma. Pues yo me entregué legalmente y me marcaron que no. Además, me dieron parol y me marcaron que no había sido inspeccionada y parolada. Emigración, hace lo que le parece. Tienes que esperar a tener fecha de corte para poderlo arreglar. Y deberías ir con un abogado para que eso te lo arreglara. Hola, tengo 29,200 declarado. ¿Me alcanza para tres personas? Estoy reclamando a mi esposa e hija. Sí te alcanza para tres personas. A ver, 29,000 esposas e hijas. 29,200 y él está reclamando a tres personas. No, para tres personas, ¿por qué él se está incluyendo el mismo? Para tres personas. Sí te alcanza, pero no es como, es lo que estamos diciendo. Tienes el mínimo, porque el mínimo es 26. Estás un poquitico por arriba del mínimo. Entonces, en tu caso, es uno de esos casos que ellos pueden tomar aquellos factores negativos. En contra. Yo te recomendaría que tu esposa esté lista para presentar evidencias de estudio, evidencias de que hable inglés y todas esas cosas. Hola, abogada. Llevo siete meses aquí, entré con Parol, apliqué para el socio y no me llegó. Y ahora que me llegó el permiso de trabajo, volví a ir y tampoco. ¿Qué puedo hacer? ¿Seguir esperando? Tienes que ir a la oficina del social y ver, porque cuando te mandaron el permiso de trabajo, te tenían que haber dado un social. Hola, doctora. Yo soy cubana naturalizada en Costa Rica. Estoy casada con un costarricense hace 13 años. Si mi hijo me pide a mí y mi esposo, también se puede beneficiar, o sea, cuando mi hijo me reclame a mí, nos puede poner la reclamación a mí, a mi esposo y a mí. Ok. ¿Es ciudadano? No entiendo, no entiendo la pregunta. Ella es costarricense y está casada con un costarricense hace 13 años. Parece que el hijo vive aquí. Y el hijo, ella quiere saber si el hijo puede reclamarlo a ella como mamá y al esposo de ella. Ok, tu hijo solo puede reclamar a su padrastro si ustedes se casaron antes de que el niño tuviese los 18 años. ¿Cómo va la demanda colectiva? Todavía no la hemos empezado, porque no hemos reunido la cantidad de aplicaciones necesarias. Yo reclamé a mi mamá y desde abril le estoy esperando entrevista, pero mi esposo es quien le puso la fidelidad. Nosotros hacemos los taxes separados. ¿Habrá algún problema? Sus taxes es el solo. No, tú puedes también unirte y ponerle un afidebre a su cuerpo. ¿Cuál sería un buen afidebre si estoy reclamando a dos niños menores de edad? Ok. Vamos a hablar esto de nuevo. Ustedes van a entrar, el afidebre no es que haya, que uno diga un afidebre bueno o un afidebre malo. El afidebre tiene que tener un mínimo. Ahora, ellos dicen que no van a tomar, no van a tomar todos estos factores negativos si la persona gana el doble de lo que el afidebre está diciendo. Entonces, si ustedes ganan el doble de lo que dice el afidebre, no se tienen que preocupar. Así que, busca la tablita que dice de hola 864, miren cuál es su número, y ahí tú dices, bueno, si yo gano el doble, no me tengo que preocupar por los factores negativos. Si no llego al doble, debería tomar en cuenta los otros factores y presentar evidencias a mi favor. Hola, abogada, ¿dónde encontramos la tablita? La tablita está, vamos a decir el website. U-S-C-I-S punto G-O-V Backlatch, ¿cómo se dice Backlatch? Guión. Guión. Y, rayita, 864P. ¿Qué pueden poner en Google y 864P? O pueden poner en Google y 864P, pero está disponible. Es más, se lo voy a mandar ahora mismo a Google en Miami, es www.usis.gov, guión, diagonal, y rayita, 864P. Ahí lo pueden ver, entonces, siempre, la tablita empieza con el número 2, ¿por qué? Porque es una persona reclamando a otro, siempre van a haber mínimo dos. Siempre cuéntese usted, si tú estás pidiendo a tres personas, son cuatro, si estás pidiendo a dos personas, son tres, y así. Y ese numerito que aparece en la tabla, lo van a multiplicar por dos. Hay dos columnas, una de 100% y una de 125%. La de 125% es la que van a multiplicar por dos. Tengo visa de turista por 10 años. ¿Tengo algún problema si me quedo tres meses? O sea, ¿cuál es el tiempo ideal que me puedo quedar para no tener problemas con mi visa? Se puede quedar hasta seis meses. Yo les recomiendo que tres meses está bien, ya más de tres meses está bordeando la zona del peligro. ¿Qué tiempo está demorando la aprobación de una F2A y qué tiempo para que vengan las personas de Estados Unidos? La F2A está demorándose como 14 meses en aprobarse, y luego que puedan venir se está demorando como unos 12 meses mínimos en que les den la entrevista. En algunos casos se han demorado hasta más. Tengo 21 meses esperando la aprobación de la reclamación de mi hijo menor. Soy residente, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Algo debe estar pasando con la reclamación del niño porque no se debe haber demorado 21 meses. Tienes que mandar a hacer una solicitud de servicio en el caso. Hola, yo soy ciudadano, quiero traer a mi mamá que es mayor y está sola. ¿Hay algún tipo de visa prioritaria y cuánto sería un buen affidavit? Puedes ponerle una reclamación a tu mamá presentando la solicitud de la I-130 y un buen affidavit sería mínimo $44,000. Doctora, si tuve corte y me pusieron las dos para diciembre, pero ahora llamo y me la cambiaron para marzo, es decir, me la pusieron para antes de que aplico, ¿puede eso afectarme? No, no, no. Tienes que ir a la corte y defenderte, o sea, eso no... Entré bajo palabra y tengo la primera corte en enero, ¿debo ir con un abogado? Sí, siempre les recomiendo que vayan con un abogado y que te informes qué es lo que vas a hacer con tu caso y que empiecen a buscar abogados desde el principio para que no puedan, para que no tengan que esperar muchísimo tiempo sin documentos. ¿Pueden dos de los hijos poner el affidavit juntos? Sí, pueden poner, puedes usar más de un affidavit, lo supone. Yo estoy incluida en la aplicación de asilo de mi esposo, ¿a mí también me cuenta para el permiso de trabajo? Si te llegó el recibo, sí. Hola, doctora, mi mamá es residente mexicana, ¿cómo ella puede pedir una visa para Estados Unidos y por cuánto tiempo se la darían si le aprueban? Le dan una sola visa de entrada por tres meses y sí puede hacer la entrevista en México directamente y pedir la visa para venir legal. ¿Cómo puedo incluirme en la demanda colectiva? Mi moción de asilo la entregó ahora en enero con mi abogado. La demanda colectiva que estamos tratando de preparar es para personas que le han negado la residencia. ¿A partir de cuándo está vigente esto de que hay que tener un affidavit doble y si tengo tres mil dólares por encima de lo que piden para mi esposa e hija, qué debo hacer? Bien, si tienes tres mil dólares por arriba de lo que piden, yo te recomiendo de que tu esposa y tu hija vayan preparadas para documentar de que ellas no van a hacer carga pública. Y cómo lo documentas con una oferta de trabajo para tu esposa, con evidencia de que tu esposa tiene estudios, con evidencia de que tu esposa ha estado trabajando en Cuba, con evidencia de que a lo mejor tienes una cuenta de ahorro o alguna propiedad aquí en los Estados Unidos, que ya le puedes pagar un seguro médico a tu esposa y a tu hija aquí en los Estados Unidos. Así es como lo preparas. Yo no me presenté a corte, es decir, tengo deportación automática. Si me reclaman, ¿tengo que pedir perdón obligado o ya con el castigo es suficiente o puedo pedir visa? No, tienes que presentar un perdón. ¿Afecta que el sponsor tenga seguro médico con crédito fiscal? No, no afecta. Doctora, reclamé a mami en Cuba, soy cubano, ciudadano en Estados Unidos, hace casi nueve meses y no me han pedido nada de affidavit aún. ¿Será que no te ha llegado la aprobación de USCIS? Tienes que esperar que te llegue la aprobación de USCIS y luego presentar la solicitud del, presentar el affidavit. Saludos, abogada. Salí bajo. Hola, el notice to appear se pide en la corte de inmigración. Hola, abogada. Si ya puse la affidavit, ¿qué puedo hacer? Cuando te llegue la entrevista, ve con todos los documentos que estoy explicando para que vayan bien preparados a esta entrevista. Hola, ¿cómo está, doctora? Yo soy ciudadana americana y le puse la reclamación a mi hermana, cuñado y sobrina de cuatro años para llevarnos, pero llevamos esperando 16 meses. ¿Puede demorarse tanto? Sí, se puede demorar años que la aprueben. Soy nacida en Cuba y naturalizada en Costa Rica, casada desde el 2016 con un ciudadano costarricense. Mi hijo es residente de Estados Unidos y quiere pedirme a mí y a mi esposo. ¿Puede reclamarnos a los dos siendo residentes o debe esperar a ser ciudadano? Tiene que esperar a ser ciudadano americano, no lo puede reclamar antes. ¿Puedo añadir a otra persona para que me apoye en el affidavit? Claro, sí pueden añadir a otras personas para que los apoyen en el affidavit. Hola, tengo una amiga que fue a su primera corte de asilo y ahí hizo entrevista de miedo creíble de Juárez y no fue aprobada. Tanto así que el miedo de estar amenazada aquí en Juárez la hizo entrar ilegal a Estados Unidos. ¿Qué tanto esto le puede ayudar para reclamar la segunda corte para el estado que hoy está en este momento? No la van a dejar reclamar para la segunda corte. Tiene que presentarse ahí a la corte de MPP y pedir que le muevan la corte para acá para Estados Unidos. Pero es muy probable que le pongan, que se la lleven detenida ese día. Doctora, soy residente y tengo puesta la reclamación a mi hijo soltero o mayor de edad, pero yo no trabajo, soy mayor. ¿Corro riesgos que le nieguen la visa cuando lo citen? No, si no llevas el... Si tú no llevas... O sea, lo pueden negar si no tienes el affidavit, pero supongo que es necesario. Pero si tú estás usando un affidavit de un co-sponsor y el affidavit cumple con los requisitos y llevas factores positivos que puedan ayudar a tu hijo, aunque tú no estés trabajando, no debes tener problema. ¿Cuál es el parol que sirve para la residencia? El parol humanitario. Hola abogada, ¿hay forma de llamar a algún lugar para saber el proceso cómo va? En la página web solo me dice que recibieron el caso en octubre del 2018. No, sí, puedes llamar al número de USCIS, que es el 1-800... Ahora no me acuerdo. Puedes llamar al número de USCIS o puedes seguir chequeando en línea. También hay una aplicación de USCIS muy buena para que puedas llamar. ¿Qué puedes verificar? El número de USCIS es 1-800-375-5283. 1-800-375-5283. Hola doctora, tengo puesto mi caso de asilo en inmigración desde agosto y su bufet me representa. En enero cumple los 150 días, pero tengo una duda. ¿En esa fecha me llega el permiso de trabajo y socio o en ese momento es que aplico para ese trámite? No, en ese momento tienes que aplicar para ese trámite. ¿La reclamación de un ciudadano americano, padrastro de mis hijos, sabe qué tiempo se demoraría? Se demoran igual como unos 10 meses en aprobarse y luego como unos 10 meses en mandar la entrevista. Mi hijo es nacido en Cuba y entró a Estados Unidos siendo ciudadano de Costa Rica con visa de turismo. Espera un año y un día para aplicar. Ya le llegaron las huellas. ¿Cuánto más se puede demorar la residencia? Se puede demorar de 3 meses a un año y medio, 2 años, dependiendo de la oficina donde él esté. Mi pregunta, pues. Me denegaron la residencia y entré con parol ya hace 20 meses que entré y 10 meses que apliqué para residencia. ¿Qué debo hacer, por favor? Habría que ver por qué le negaron la residencia. Tome en cuenta que usted tiene 30 días para presentar una moción de reapertura. Mi esposo reclamó a su hijo desde el 2014 y todavía nada. ¿Qué debo hacer? Desde el 2014 y todavía nada, pero el muchacho es mayor de edad, es casado, es soltero, es divorciado. Habría que ver el estatus matrimonial del muchacho y eso le afecta a la categoría del muchacho. Y así podemos tomar una decisión de qué puede hacer él en su caso. Soy ciudadano americano. ¿Qué tiempo puedo vivir fuera de Estados Unidos? Si es ciudadano americano, puede vivir fuera de Estados Unidos el tiempo que usted quiera. Una FIDEB de un hijo menor y esposa de un residente, ¿cuánto debe ser? Busque la tablita de la 864P y ahí dice cuánto debe ser el mínimo necesario. Para un esposo reclamando a su esposa sola, ¿26 mil está bien? No, es lo que estamos hablando. No es que esté mal. A ver, mientras el FIDEB llega al mínimo, la persona está bien. Bien, ¿qué pasa? Que cuando es el mínimo, supongamos que no llega a ese número mágico, que es el doble de lo que está establecido, ellos pueden tomar en cuenta todos los otros factores. Le dan, si hablan inglés, si tienen un buen historial de trabajo, qué educación tienen y todas esas cosas. Así que, tomen en cuenta, familiarícense con los factores. Lo que tienen que saber es lo siguiente, primera regla. Si el FIDEB de un suporte que tienen es el doble de lo que está establecido por USCIS, no se tienen que preocupar por los factores negativos. Si es menos que el doble, entonces tomen en cuenta, ok, vamos a mirar cuáles son los factores positivos que tienen mi esposa o mis hijos o lo que sea para que ellos vayan a su entrevista preparado y puedan llevar evidencia de que hablan inglés, de que tienen trabajo, de que les van a ofrecer un trabajo aquí en Estados Unidos, de que tienen cuentas de banco, etc. Si tienen propiedad o si los familiares son dueños de propiedad. Todas esas cosas se pueden usar a su favor. Que para tres personas debe tener un FIDEB de $26,600. Sí. ¿Por qué usted dice que con uno de $29,200 no alcanza? ¿Ha bajado alguna ley donde dice que ha cambiado? No puede argumentar sobre eso. Déjeme explicarle. Yo no estoy diciendo que no alcance. Vamos a partir de eso. Yo no estoy diciendo que no alcance. USCIS dice el mínimo que la persona tiene que tener es $26,000. Y ellos van a tomar en cuenta todos los otros factores positivos o negativos que la persona pueda tener. Por ejemplo, tú ganas $29,000 y tú estás reclamando a tu esposa y a tu hija. Cuando tú vayas a la entrevista con tu esposa, a tu esposa le van a preguntar, señor, ¿usted habla inglés? ¿Qué usted estudió? ¿En qué has trabajado en Cuba? ¿En qué piensas trabajar cuando llegue a Estados Unidos? Señor, demuéstreme cómo le va a pagar el seguro médico a su esposa. ¿A dónde vas a llegar a vivir? Tienen propiedades, tienen cuenta de banco, tienen, no sé, tienen carro para que esta persona maneje. Todas esas cosas ellos lo van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora están haciendo algo que antes no existía, que es poner, tomar en cuenta. Antes ellos miraban la FIDEBRO SUPOR y era como una maquinita. La FIDEBRO SUPOR alcanza y se acabó. Ya ahora no van a hacerlo así. Ahora ellos van a tomar en cuenta todos aquellos factores negativos. Entonces, si su esposa no es en inglés, si su esposa no tiene un título universitario, si su esposa lleva cinco años trabajando, metida en la casa y no ha trabajado, si no tiene manera de comprobar que cuando llegue aquí a Estados Unidos va a tener trabajo, eso lo van a tomar a su contra. Entonces, le van a decir, bueno, como tienes todos estos factores negativos, el FIDEBRO SUPOR de 29 mil dólares ya no te va a alcanzar. Ahora me tienes que traer un FIDEBRO SUPOR con más dinero. Entonces, ¿cuándo es que ellos van a decir, no me importan todos los factores negativos con ese FIDEBRO SUPOR alcanza? Es cuando la persona gana en doble. Espero que me haya quedado bien claro. Vamos a hacer algo. Yo voy a hacer un video tratando de explicar e ilustrar todas estas cosas, presentando un buen PowerPoint, poniéndole todo esto punto por punto para que ustedes se sientan más claros. Pero realmente sé por parte del grupo cubano reunido por la reunificación familiar y por otras personas que me han comentado de que esto está sucediendo en Guyana y no quería que le siguiera pasando. Escuchen bien, no se atormenten, no digan, oh, pero la abogada está mal, la abogada está diciendo que ahora es el doble. No, 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 no. La ley, USCIS no ha cambiado la tablita, la tablita sigue siendo la misma. Son los factores negativos que ahora ellos están tomando en cuenta, que son factores que ustedes tienen que tomar, que ustedes tienen que ir preparados para cuando llegue el momento de su entrevista no tengan el problema que desafortunadamente muchas personas este mes han tenido problemas y no quiero que eso les pase a ustedes. Así que, por favor, sigan bien mis instrucciones, los estoy tratando de ayudar, estoy tratando de que se informen y de que no vayan con las manos vacías. Si son universitarios, si han tomado cursos de inglés o si, ¿sabes qué? A lo mejor no eres universitario, a lo mejor estás esperando que te llegue la entrevista. No pierdan tiempo. Pónganse a estudiar inglés, díganle a sus familiares que le manden cursos de inglés, inscríbanse en algún curso de inglés en Cuba, que hay muchos, hay centros que enseñan inglés donde les pueden dar un certificado de que han aprendido inglés y esas cosas para que se puedan ayudar. Busquen, hagan algún tipo de certificación, como si están y terminaron un high school y nunca estudiaron nada, pues, no sé, váyanse a una escuela de ingeniería a sacar un curso de electricista o váyanse a una escuela de terapia, hagan algún curso de profesionales por la noche o algo donde puedan aprender. Ya nos han puesto las cosas más difíciles y cada vez la inmigración nos cierra más las puertas y nosotros tenemos que buscar la manera de podernos abrir esas puertas de nuevo. Entonces, las instrucciones que les he dado el día de hoy y tomar en cuenta todos esos factores para que ustedes cuando vayan a su entrevista vayan bien preparados y no pierdan tiempo. Esa es la idea, que no pierdan tiempo. Así que, nada, con este mensaje los dejo el día de hoy. Espero de que, no sé que se me van a atormentar, no se me van a atormentar, no se me van a atormentar. Pero, no sé, que la abogada determinó. Factores positivos. Joven, habla inglés, universitario y oferta de trabajo aquí en Estados Unidos. Factores negativos. Le dan, familiares pidieron ayuda pública aquí en los Estados Unidos, afideves bajitos y problemas médicos. Todos esos son factores negativos y no hablar inglés. Entonces, pónganlo en la balanza y digan, bueno, si yo sé, soy una persona de 50 años, soy universitario, habla inglés, pero no tengo una oferta de trabajo en los Estados Unidos, entonces tómenlo en cuenta y digan, ¿sabes que no me voy a ir con lo mismo que yo hice a la FIDEV, me voy a buscar un amigo me voy a buscar un primo, me voy a buscar un tío alguien que me pueda dar un FIDEV, que te co-sponsor así llevan dos FIDEV tienen el caso un poco más fuerte y se ayudan que es la idea, que se ayuden me despido por el día de hoy gracias a todos ustedes por su sintonía nos vemos aquí la próxima semana y si tenemos que volver a tocar este tema pues lo volvemos a tocar, gracias